hola hola hoy vengo a compartirles estas galletas pepas caseras que vi y me encantaron créditos a quien corresponda comencemos con la receta en primer lugar vamos a colocar en un bowl 200 mililitros de aceite y 140 gramos de azúcar vamos a agarrar con el batidor y vamos a incorporar estos dos ingredientes hasta que veamos que no queden eso esta arena que genera la misma azúcar luego vamos a incorporar la ralladura de un limón y dos huevos vamos a proceder nuevamente a batir hasta integrar esto y por último en lo que sería agregado de ingredientes para la masa vamos a incorporar un micro chulo en polvo de la marca que quieras preferentemente tiene que ser sabor vainilla generalmente estos suelen tener 540 gramos vamos a colocarle también dos cucharadas de polvo para hornear y más adelante vas a ver en el vídeo que también incorpore 60 gramos de harina 40 volvemos a integrar nuevamente todo y en este paso cambia el batidor por el tenedor ya que la masa se me empezaba a meter entre medio los alambres y era muy incómodo pero eso es a tu preferencia la idea no es que amases sino que integres ahora procedemos a colocar la masa en forma de rollitos en papel film de aproximadamente unos 5 centímetros esto es a preferencia de cada uno esto es por si que de las galletas más chiquitas o más grande pero bueno yo más o menos traté de respetar esa medida para que tengan en cuenta y todo va a depender el diámetro que utilicen aproximadamente le van a quedar unos 4 rollos a esto lo vamos a llevar al freezer por unos 30 minutos aproximadamente pasado este tiempo vamos a sacar de un rollo a la vez vamos a cortar los cilindros de un centímetro aproximadamente de espesor comenzamos a darle la forma y luego ahuecamos al medio para poder colocarle el dulce vamos a repetir este proceso hasta completar toda la masa luego le vamos a colocar el dulce esto es a tu preferencia yo le coloque dulce de batata con cereza pero si no puedes colocarle el clásico membrillo a esto lo vamos a llevar a una hora al freezer luego pasado este tiempo recién ahí podemos hornear esto es más que todo para que a la hora de cocción no se deformen nuestras galletas vas a cocinar por aproximadamente unos 20 minutos a 180 grados o hasta que veas que están doraditas y listo contame qué tal te salieron qué opinas de la receta y de dónde me estás viendo nos vemos la próxima y muchas gracias